El miércoles pasado, el recién nombrado primer ministro francés, el socialista Manuel Valls, tras presidir su segundo consejo de ministros, salió a decir a los franceses que el gasto público se va a reducir en 50.000 millones de euros. Y para eso anunció que se van a congelar las pensiones y los sueldos de todos los funcionarios, se van a reducir en 10.000 millones el gasto sanitario, que no se van a revalorizar las prestaciones sociales hasta octubre de 2015. En fin, un auténtico terremoto en la economía y la política francesa. Valls no pudo hablar más claro. No podemos vivir por encima de nuestras posibilidades, dijo. Y añadió, vamos a reducir el tren de vida del Estado. Pues al día siguiente, jueves, la socialista española Elena Valenciano fue a París para intervenir en el inicio de la campaña para las elecciones europeas del Partido Socialista francés y allí arremetió contra la que denominó la tiranía de la austeridad. Parece evidente que la socialista española, al preparar su intervención, no se tomó la molestia de leer las declaraciones que la víspera había hecho su correligionario, el primer ministro francés. Claro que a lo mejor Elena Valenciano piensa que Manuel Valls debe consultar con ella antes de tomar decisiones importantes para todos los franceses y por eso decidió enmendarle la plana nada menos que ante su público. Lo más grave es que nuestra socialista no quiera aprender de la experiencia española porque también Zapatero estaba contra la austeridad hasta que la realidad le demostró que las buenas intenciones eran el camino más seguro para la ruina de todos y en primer lugar la ruina de los más necesitados. Pero era ya demasiado tarde y Zapatero dejó a España en el pozo de la recesión y de la crisis. Más les valdría a nuestros socialistas aprender de Valls que además de tener aprecio por la fiesta de los toros parece que sí ha comprendido que para que las sociedades sean prósperas es imprescindible que los gobiernos sean austeros.